Centrándonos en la inmediatez, vamos a ir al mundo de las redes sociales y me gustaría que me contaras qué opinas de los creadores de contenido de desarrollo de software, de los influencers, que yo sé de hecho que incluso lo utilizas en tus propias clases, pero bueno, cuéntanos un poco qué te parece ese tipo de educación, si lo podemos llegar a llamar así, y cómo crees que está ayudando o perjudicando en el aprendizaje de los alumnos. Esto queda muy mal, ¿no? Ahora te traes delante, ¿no? Bueno, yo no cuentas. No cuentas sin ningún. No, a ver, tú sabes perfectamente que yo lo utilizo en clase y bienvenidos sean, ¿eh? Vienen a ocupar un puesto que puede ser necesario de completar el aprendizaje, de ofrecer aprendizaje alternativo. Por supuesto, el problema viene cuando determinados creadores de contenido, por lo menos no suele pasar con los que yo recomiendo. Pero si es verdad que crean una falsa expectativa a lo que es, ¿vale? Tú creas contenido, pero luego no tienes la obligación ni te preocupas si realmente ese alumnado que ha visto el vídeo, tú le tienes que poner una calificación en base a unos decretos, en base a una ley. Tú has hecho tu vídeo, lo has expuesto y tienes tus visitas fantásticos. Realmente has aprendido o no has aprendido, eso ya no entra en tu valoración. Luego, obviamente, los vídeos enfocan un problema por unas personas que son expertas en la tecnología, como tú lo puedes hacer en Android y en Kotlin, pero tampoco suele mostrar el proceso que has tardado tú en dominar eso. A lo hecho, me repito, con Kotlin Expert, ¿no? Tú sabes que hemos hablado mucho también en tu formación de Kotlin Expert y algunas cosas de Kotlin Multiplatform hasta que la están asentando, cambiaba cada dos semanas, cada tres semanas y era un quebradero de cabeza. Que conste en acta que he tardado casi un año en crear el contenido de esa formación. Y es fantástica, y lo sabes que te lo he dicho en todo momento. Es lo que tú dices, ¿no? Que el alumno puede pasar por Kotlin Expert y decir qué fácil y maravilloso es todo esto sin darse muchos golpes, pero ha habido un año de proceso hasta que sé qué contenido ha salido. Claro, entonces, claro, eso no se muestra en los vídeos. O a lo mejor cuando hacéis los contenidos ya lleváis un script o una plantilla de cómo va la solución, incluso la propia solución en otra pantalla, y nunca se muestra el proceso de que está fallando, de, ostras, aquí me está dando un error, o el típico que haces así en la mesa en el petro y dices, nerva, que no sale, ¿no? Entonces, claro, eso se muestra también a mucha gente que ve esos vídeos, piensa, está aquí el profesor diciendo que yo me caliento aquí la cabeza en esto, que no sirve para nada, porque además lo que se pide es React, joder, yo miro este vídeo de React y es que todo sale muy fácil. Entonces también, por así decirlo, pues les crea como una falsa expectativa de lo mismo, inmediatez, ¿qué voy a estar yo aquí aguantando un año entero? Si yo me veo cinco vídeos, ¿no?, que tiene AprendePython o AprendeAndroid en... Cinco horas. En cinco horas. Sí, ya lo sé, y ya sé, bueno, no tiene por qué. Entonces también genera en ese sentido una falsa expectativa. Ahora, material súper interesante y valioso, yo lo veo, yo juzgo si es válido y yo lo recomiendo y lo pongo como... El que pone un libro de clase pongo determinados vídeos para que lo vean y lo pueden ver en el metro, en su casa, cuando quieran, lo cual, pues, en eso, pues, genial. En otro, pues, la falsa expectativa, la falsa inmediatez. Y también, sobre todo, lo de para tener visitas tengo que vender tecnologías, pues, da ya entender que lo único que vale, da ya entender. Tú ya me entiendes que hablo en plural, pero que eso es lo que está y lo otro ya no sirve. Sí, además es lo que tú dices, ¿no? Hay que entender que el creador de contenido, si no crea el contenido que las plataformas esperan, desaparecen. Entonces, los que al final acaban destacando son los que están creando el contenido que es un poco más viralizable, que en general nunca va a ser cosas súper complejas ni súper profundas o que demuestren, bueno, o sea, a lo mejor problemas sí, ¿no? Pero que vayan a la profundidad máxima que una persona que pasa por allí un jueves por la noche mientras está tumbado en el sofá no está pensando en pelearse con ellos. Pues, simplemente es porque te ha saltado un zorro, te ha dicho, ah, mira, va a hablar de las corrutinas. Pero tú sabes que en las corrutinas hay corrutinas y corrutinas. Entonces, no es lo mismo y tú perfectamente puedes saberlo por las estadísticas de tus vídeos. Entonces, a lo mejor dices, voy a hacer un botón, tal, voy a explicar la base de JEPA Compose, puedes tener 100.000 visitas y ahora me he metido en explicar cómo es Compose por debajo de la arquitectura. Y eso lo han visto en los cuatro aburridos que querían profundizar en eso. Y sabes que es así. Para que te hagas una idea, los vídeos más vistos son de cómo conectar tu móvil al ordenador y que se vea la pantalla en el ordenador. A lo mejor es que eso es lo que se demanda, no lo sé. Y a lo mejor es porque la gente tampoco quiere calentarse mucho la cabeza si no lo va a necesitar y entonces no quiere ni ver vídeos de una hora ni ver nada, ¿no? Quiere ver eso y... Pero bueno, es como pasaba, ¿no? Antes te compraba un libro, hacías los ejemplos del libro y decías, ya sé programar. Pues, bueno, sabes hacer los ejemplos del libro que lo has picado. Y con suerte, si no te has equivocado picándolo, pues, te sale. Pero eso no quiere decir que tampoco sepas desarrollar. Por eso. Y también piensas que... A ver, al final la educación se puede enfocar de distintas maneras, pero el que los creadores de contenido en general no tengamos una base de formación, ¿piensas que puede ser algún impedimento? No, es que creo que en eso no estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que tenéis una capacidad de formar y de comunicar muy buena, que ojalá todos los tuviéramos. Si vosotros hacéis en ese caso, o tuyo, porque yo te conozco a ti perfectamente, y si yo no creyera en la formación que tú dabas, yo no se las pondría a los alumnos en clase. Es decir, hacéis una labor muy buena. El problema viene que os falta la parte de juicio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De ser juez y casi parte, fiscal y abogado, ¿no? Porque tienes que defenderlo, tienes que buscar las cosas malas, ¿no? En ese sentido, hacéis como una educación un poco, o una formación un poco más aséptica, ¿no? Cogeisla, mostráis, quien quiera se lo ve, quien quiera lo asimila, en qué grado lo asimila, ahí ya vosotros no entráis. Pero vuestra formación y vuestra comunicación ya me gustaría a mí, ¿no? Que a veces dicen, es que contestan muy mal. Bueno, es que yo no aprendí, a lo mejor no nací contando chistes. Y a lo mejor yo soy más tímido y necesito una distancia corta, a lo mejor como ahora, aunque me estás grabando, y lo pasas un poco mal, y entonces a lo mejor eres un poco cortante en clase porque están tocando las narices bastante, pero no, y entonces esas son esas habilidades que vosotros a lo mejor sí tenéis. A lo mejor os falta la otra parte. Yo a lo mejor sería súper guay o si solo me dedicara a hacer cosas y luego no tuvieras la parte esa de que me obliga, mi trabajo, de decir, este, ¿no? Pues te voy a dar un título. Sí. Y por otro lado también que volviendo a... No te voy a dar, yo no doy título, tú me entiendes, pero sí, sí. Sí, volviendo a lo de la profundidad de los contenidos. Por un lado es verdad que los contenidos más ligeros, por así decirlo, los que empiezan más desde el principio son los más... los que más se viralizan, pero yo también pienso que... A ver, si tú opinas lo mismo, que abren una vía interesante en el que la gente que pueda tener un poco de curiosidad por la programación, pero que todavía no sabe si le interesa o no, pueda ver ese tipo de contenidos y les ayude a tomar decisiones sobre si... Sí, y además está muy bien, fíjate, no... Es muy interesante eso lo que propones porque yo he dicho a gente que me ha preguntado, es que quiero estudiar, no lo sé, no sé cuánto, y digo, pues mírate esto. Hay determinados youtubers, no sé si puedo decir a otros. Por ejemplo, Carlos, Carlos Azaustre, un saludo para él también, que tiene, por ejemplo, una serie de vídeos. Dice, voy a estudiar DAO, ¿qué necesito saber para estudiar DAO? Y no se mete en ninguna tecnología, se mete en las bases básicas de Javascript, las bases básicas de HTML. Es que yo creo que eso se ha perdido. Vamos a vender el framework, vamos a vender... Y entonces ya vuestro contenido no es tanto para estudiantes que empiezan, sino para estudiantes o personas que ya están asentadas en... o tienen muy claro lo que buscan. Entonces ese es el problema. El problema viene cuando empresas y alumnos creen que ese es el contenido que se tiene que dar en los institutos. O en la universidad o en cualquier sitio, ¿no? Para eso están buscando, para eso está tu formación, para eso está cualquier otra cosa. Sí, y muchas veces también en las redes sociales como que se demoniza un poco la parte de la educación arreglada. Pero eso siempre se ha hecho. Seguro que cuando tú estudiabas o nosotros estudiábamos, más o menos decías, es que lo de la universidad, es que el profesor, es que no sé qué, es que esto no sirve el banal. Siempre se ha hecho, o sea que... Pero todo tiene un porqué, o sea, por qué se hace. Son complementarios. Vuelvo a decir, yo no estoy totalmente en contra, yo no estoy en contra, si no, no lo haría. Pero también es verdad que a mí me sabe muy mal utilizar un libro que está hecho hace 13 años, cuando tengo una serie de vídeos perfectos de clean code, de patrones solid, que ha hecho Antonio, y se lo pueden ver mis alumnos 20 veces, si hace falta, y no quedarse con la explicación que a lo mejor yo le doy una semana. Yo se la puedo dar en una semana, pero ellos tienen eso durante toda su vida para seguir repasándolo, viéndoselo. Y además, dos puntos de vista a veces ayudan más. Sí, que además quizá el formato a estas nuevas generaciones les entra mejor, ¿no? El formato vídeo más que... Bueno, tampoco pongan el vídeo muy largo, que ya cansa. Ya les cansa, ya cansa también. Pues todos no se verán este vídeo, ¿no? Bueno, ya veremos. ¿Qué consejo darías hoy? Porque no has comentado un poco por encima, pero me gustaría profundizar en ello. A alguien que se está planteando si quiere entrar o no en la programación. Te diría directamente, apúntate a Adam o a Dao, o les pasaría bien. Yo barro para mi casa, ¿no? Apúntate a Luis Vives de Neganés, Centro de Excelencia Regional y Nacional, y apúntate y disfruta. Pero estás preparado a trabajar y a esforzarte, porque si no, no vas a conseguir nada en esta vida. A ver, ¿qué le diría? Primero, que no es una cosa fácil de primera, que requiere un proceso de adaptación, de reprogramación mental, porque no es lo mismo decir, yo doy un clic y que obtener las cosas, ¿qué pasos tengo que seguir? ¿Cuántos bucles definidos? ¿Si hay una condicional? ¿Si hago esto? ¿Si hago lo otro? ¿Tengo que acceder a una base de datos? O sea, no es tan... Y luego, sobre todo, que aprendan mucho a tolerar la frustración, lo que he dicho antes. O sea, lo normal es que no te salga a la primera y que tengas que trabajar las cosas. Ya está. Si aceptas eso, no vas a tener ningún impedimento y que hay que estudiar y esforzarse un poquito y ya está. O sea, que las cosas no son inmediatas. Pero lo demás, cualquier persona con tiempo y paciencia puede conseguirlo. No hay que ser un superhumano, ¿no? Sí, yo creo que es un poco como todo, ¿no? Que hay veces que tratamos de forzar las cosas, la programación está de moda, tiene buena salida, pero no a todos nos gusta ni estamos preparados para... A ver, yo también estoy viendo que con tantas noticias, ¿no? El sector que tiene cero paro, no sé qué, los sueldos de los desarrolladores, en la no sé cuánto. Yo qué sé, claro, luego ven a vosotros en YouTube que parecéis superhéroes, ¿no? De la programación, todo sale. Pues os parece que lo puede hacer cualquiera de la manera que quiera, siempre tiene al amigo. No, es que yo estoy ganando ya 50.000, 60.000, 80.000, 100.000, Bueno, que, oye, que hay un proceso para llegar ahí también, tanto de formarte como de coger experiencia. Y que no todos llegan también. Y que no todo el mundo llega. Es que contamos lo bonito, pero no contamos la parte de pegarse cabezazos, de que no sale, del proceso de frustración, en que luego a lo mejor no te gusta, que te quemas. El síndrome del programador de burnout, ¿no? El programador quemado. A veces luego tampoco está hecho para la dinámica de la empresa. Y no sabes soportar esa presión de los sprints, de scrum, de tal. Eso también está. Es parte de la, del trabajo de desarrollador y no se cuenta tampoco eso. Pues es un poco el objetivo de este podcast, ¿no? Claro, y tampoco la gente lo sabe. Creen que todo es muy bonito que tú llegas y que te van a soplar 60.000 euros desde el principio. Y dices, bueno, ostras, que no todo el mundo es Messi o Nadal o Carlos Ascarrao o Jokovic, ¿no? Me refiero que para ser también un top tienes que demostrar que eres un top y que no llegas a top de primera. Hay mucho trabajo atrás, aunque tengas esas habilidades. Ahora, si tienes las habilidades y trabajas, te va a ser más fácil. Si no, pues con trabajo y puliendo las cosas y esforzándote lo puedes conseguir. Pero también hay como mucha fantasía, ¿no? De lo que es programar y que todo el mundo sirve, todo el mundo vale y no tiene por qué. No todo el mundo pinta estupendamente, no todo el mundo es un experto en deporte o experta en deporte y todo el mundo sabe de todo, ¿no? No somos personas del renacimiento, como te he dicho antes. Y se están vendiendo también unas fantasías muy grandes. Claro. Y ahí sí que entra lo que hablábamos de no hace falta dedicarle tiempo después del trabajo si quieres quedarte un poco en la situación actual, ¿no? Pero si quieres seguir evolucionando y llegar a esos puertos de los que hablábamos, al final hay que dedicarle muchas horas y mucho tiempo. Siempre decir que esto no penséis que cuando salgáis a trabajar habéis dejado de estudiar, precisamente, o estáis dedicando algo que cambia todos los días. O sea, tú puedes estar en una empresa y te llega el jefe o jefa o responsable o el tipo de proyecto y dices que no lo vamos a hacer en tal tecnología que ahora es esto y además que tenemos que cambiarlo. Y dices tú, pero no tengo ni idea, se van a después, para el viernes lo quiero. Sí, sí. Y dices, pues venga, aprender y por las noches te tienes o te tienes que apuntar a arquitectoders o te tienes que apuntar a cualquier cosa y formarte y en lo normal porque tu trabajo en esta rama tecnológica va a cambiar muy rápido. Ya no se desarrolla como hace 10 años ni se siguen tendencias como hace 10 años. Eso luego ya hablaremos porque ahora si no haces las cosas con arquitectura hexagonal, todo sol y eres... No te mereces ni llamarte desarrollador o desarrolladora porque ahora vivimos en el mundo también de las modas conceptuales o de lo que hace un influencer o cualquier persona y sobre ingeniería, sobre tal, pero bueno, tú ya me entiendes. Si no, no te adapta y va evolucionando, por lo menos no te dedica al desarrollo porque esto va a cambiar, salvo que sea desarrollador de COBOL, que eso por supuesto está un poquito estable. Ahora seguro que nos escriben comentarios desarrolladores o desarrollador de COBOL es que no saben ni de lo que hablas porque COBOL ha evolucionado no sé qué, no cuánto y aparte, obviamente también. bien.